y colaboraciones con ellos, ¿no? Güey, ¿por qué no hacemos un personaje que sea una botarga de Peperami, no oficial, y se llame Pepe Rami? Pepe Ramírez. José Ramírez. Pepe Rami. José Ramírez, la mascota de Peperami. Y es un leotardo con textura de Peperami. ¡Guácala, güey! Que parezca como de... Pero como de cuérule, ¿no? La cara así como de músculos, como de Micho y Má. ¡Cállate! ¡Ay, no! ¿Cómo te atreves? ¡Uh, Pepe Rami! No, máximo respeto a la fundación. ¡Ay, yo quiero un Pepe Rami! Y los tengo todos ya pelados en una bolsa. Así, transparente. ¿Quieres uno? O sea, regalas Peperami, pero ya están abiertos. Sí. Como si los hubieras comprado a granel, ¿no? Sí, claro. Como en el mercado, que luego venden así unos pinches bolsotas como de cueritos. Los dedos. Como hasta el jugo del cuero ahí. Los dedos son Peperami. ¡Oh, muérdelo! Pero con uña, ¿no? Con uñas de parmesano. ¡Ah, delicioso! ¿Vas a parmesano? Yo me las como. ¡Oh, tengo tanto hambre! Bueno, entonces, amigos de Peperami, si les gusta este pitch, ya saben, échenos un grito. Pero esta sí vamos a cobrarla. Ah, por supuesto. Esto lo está viendo un cúmulo de personas. Si quieren que salga masivo, échenos una llamada, ¿eh? Porque tengo entendido que hay un nuevo sabor de Peperami, pero hasta ahí lo dejamos. ¿Ah, sí? Hasta ahí lo dejamos. Sabor niés. No, güey. Sabor, este, negro. ¿Qué? O sea, color negro. Ah, como, ¿a qué no sabes? ¿A qué sabe? ¿No? Y lo pruebas y sí sé a qué sabe. Sabe a jugo Maggi. A eso sabe. Oye, es como, esto es negro, no sé. Yo creo que es que... Es proteína vegetal hidrolisada, le llaman. Eso del sabor... Sal. Que no sabemos qué es el sabor. Ajá. Es como un síntoma del colapso corporativo de fitness del capitalismo. Sí. Sabor, lo que nos quedó en la bodega. De que estás en la junta ya después de cinco horas y es como, oigan, pues sabemos que está chido, que es misterioso. Ajá. Entonces, que le ponga un signo de interrogación y nos vamos a nuestras casas a esperar la muerte, ¿no? Ay, ya va. Ah, sí, claro que sí. No, 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 no. De por sí, negocio cada vez va peor. O sea, todo este chanchullo del capitalismo ya está valiendo verga cada vez más. Pero ahora hay que ponerle los sellos de exceso de veneno.